Y con Turismo Visión Argentina llegamos a Villa Valle María, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Paraná. Y estamos aquí con muchos amigos descendientes de los alemanes del Volga. Estamos en una aldea de alemanes del Volga que, por supuesto, están participando de algunos acontecimientos aquí que realizan. Y vamos a hablar con algunos de ellos. Cuéntame vos, ¿qué están haciendo aquí en este lugar? Aprendemos el baile con un profesor, Mario Mótola. Hacemos chacareras, de todo un poco. Muy alemán no es eso, ¿eh? No, no, no. No es muy alemán. Y nos estamos preparando para el 23, para el 22, para el sábado que viene que tenemos una peña. Justo estamos ensayando el folclore en este momento, así que nos picaron con la vestimenta criolla. Que justamente no estamos de alemanes. Pero en polca también sabemos bailar, por supuesto. Eso es innato en cada uno de nosotros. ¿Se animan a cantar una polquita, a bailar una polquita acá? No, bailar no. ¿A cantar sí? Cantar puede ser. Oh, Susana, Jenny, Ana, y na se perdozo, Jenny. Ale, ale, kinder. Ale, ale, kinder. Eso, firme, es fácil. Ale, ale, kinder. Ale, ale, kinder. Eso, firme, es fácil. Quisimos dialogar en este comienzo contigo porque nos vas a llevar a conocer el pueblo de una manera muy especial, ¿no? Sí, la vamos a llevar a conocer la aldea con un carro ruso-alemán, que es un carro de paseo. Se hacen casamientos, se hacen fiestas de 15. Antes eran herramientas de trabajo, pero ahora ya se ocupa para esas cosas. Alicia, bueno, y tu marido es obviamente que lleva las riendas del carro, ¿no? Sí, las riendas del carro, los caballos, lo hace con muchas ganas, le gusta muchísimo, por eso lo llevamos adelante. Y bueno, el tema de organización y todo eso, lo manejo yo. Y bueno, lo que es la limpieza de las cosas, todo, sí, lo hago yo. Lo que es las pecheras, los adornos, todo de los caballos, eso lo hace todo mi marido. Pasa horas y horas haciendo las cosas, pero las hace porque le gusta. Bueno, además está impecable el carro. Sí, el carro está cuidado, en un galpón tapado, re bien cuidado, así que... Porque estos carros alemanes tienen sus años, ¿no? Diríamos que varias décadas. Sí, muchísimos años, eran los carros que trabajaron nuestros abuelos con esos carros, sí, tienen muchos años esos carros. Y bueno, ya se está perdiendo todo lo de los carros, todo lo de los caballos se está perdiendo, se está dejando. Por eso nosotros lo guardamos como reliquia, como lindo recuerdo. Mientras que podemos hacerlo, lo vamos a seguir haciendo, porque ya los chicos, los nietos nuestros, ya ni saben más lo que es un carro. ¡Gracias! ¡Gracias! Me decías que de familia muy numerosa, ¿no? Sí, éramos dos hermanos, somos cinco mujeres y siete varones. ¿Y qué se cocinaba en esa época? ¿Tu mamá tenía que cocinar para todo? Era complicado, ¿no? Y bueno, sí, era todo cosa del campo, o sea, se carneaba, se hacían los salames caseros, todavía se carnea acá en la aldea, se hace todavía salame. No mucha gente, pero se hace. ¿Pero se hacía comida alemana para todos, para los doce? Sí, comida alemana, se carneaba un pollo, una gallina, o qué sé yo lo que era, se hacía la sopa casera, y bueno, así, qué sé yo, era todo cosa de campo. Con la leche, la crema, con todo eso se manejaba. Yo tendría que hacer hoy lo que hizo mi mamá, no sé, nos moriríamos todos de hambre, pero mi mamá, yo digo, siempre sabía hacer milagros. Nosotros éramos dos en la mesa, con ellos dos eran catorce, pero siempre estaba la mesa, bueno, nosotros de chiquitas teníamos que ayudar a hacer el pan, lavar la ropa a mano, lo que se hacía antes, remendar la ropa, y bueno, teníamos que sacar leche y todo lo que se hacía en el campo. A ver, la receta del piro, a ver, ¿quién nos cuenta qué es el piro? A ver, las señores. Bueno, el piro es una empanada, rehogamos cebolla, que se ocupa más o menos cuarto kilo de cebolla, un poquito de morrón, y utilizamos, le agregamos la carne picada, después a la carne picada la condimentamos, y le agregamos la misma cantidad de repollo picado. Al final se lo condimenta con bastante pimienta, y esa es toda la receta del piro. Ah, no, la masa yo no la hago. Bueno, a ver, a ver la masa. La masa se hace con levadura, según un kilo o dos kilos más o menos se pone un paquetito de levadura, de sobre, se prepara y se hace una masa como una pizza, se deja levar y después se estira y se hacen los cuadraditos, y se hacen como levantarlos para arriba, como unos pañuelitos así, se pone el relleno adentro y se hacen los pañuelitos, se da vuelta y se pone al horno. Bueno, muy rico. Y de dulce, ¿qué tenemos para el postre? Por ejemplo, algo típico alemán. El udín de pan. El udín de pan se hace con el pan oreado, viejo ya, y, bueno, póngale para medio kilo de pan, se toma más o menos un litro de leche, una taza grande de azúcar, crema, bastante, cuando sale más rico, ralladura de limón, vainilla, y media docena de huevos, la yema incorporada, las claras batidas a nieve, y, bueno, y se pone en una fuente, este, bien enmantecada y rociada con un montón de azúcar para que se haga el acaramelado, y se le pone pedacitos dulces de membrillo y va al horno, y es lo que se acostumbra a los alemanes para acompañar el lechón. Y todos hablan alemán, sí, imagino, ¿no? Nosotros, nuestra generación, ya nuestros hijos no. Somos dialeto, no somos propios en alemán, hablamos en dialeto, hablamos en dialeto. ¿Y los chicos por qué no aprendieron? No, hay cosas que no se interesan. Mis hijas nacieron en Buenos Aires y lo hablan en alemán. Y los nietos también yo les estoy enseñando, les hablo, entonces ellos repiten. Nosotros éramos distintos, acá íbamos al colegio, hablábamos en castellano, pero cuando llegamos en casa, nuestros padres nos hablaban en alemán, entonces nos aprendimos más pronto. Los hijos de nosotros no, iban al colegio, pero nosotros les enseñamos en castellano. Más fácil, más fácil la adaptación al ambiente, ¿no es cierto? Porque dificultaba hablar permanentemente el alemán, le dificultaba después en la escuela. ¿Alguno de ustedes conoció a alguno de los pioneros de los que han venido por primera vez aquí en 1878? ¿Algún descendiente de ustedes tuvo algún contacto? Don José, Don José, hace el borde, eso eran de los que vinieron. Mi tatarabuela era nacida en el barco cuando venían para acá, mi tatarabuela. ¿No la conocía usted o sí? Sí, sí la conocí. ¿Qué contaban ellos? Antes era una vida muy sacrificada, ¿no? Ellos no contaban nada, no contaban nada. Por eso nosotros ahora recién se están tomando la historia. Pero no, los viejitos de antes, los de antes que venían de allá, o los descendientes, no les gustaba hablar de eso. ¿Por qué dice usted que nunca hablaban? No, porque no les gustaba recordar los malos momentos, las peripecias que han pasado, preferían olvidarlas. Por eso pienso que no nos comunicaban, preferían no hablar de ellos. Pero aparte es como que cuando chicos no te interesás, ahora que quisiéramos saber muchas cosas ya no tenemos. Ya se murieron, la mayoría ya se murió. Ya se murieron todos, sí. Quedamos con la historia a la mitad. Vamos a dialogar con Juan Pedro Krap, que tiene muchos recuerdos, muchas historias para contarnos de esta aldea de Alemanes del Volga. ¿Su infancia qué recuerda? Bueno, era verdulera, después empecé. Y con papá, tocaba antes una banda musical acá en la aldea, hace ya 80 años, 90 años, dirigida por un cura. Él consiguió las notas, entonces él me enseñó las notas. Pero mamá de eso no quería hacer nada. Ahora, si yo hubiera tocado violín, voy a decir mejor, porque dicen que los ángeles tocaron violín. ¿Cuántos hermanos tenía Pedro? ¿Hermanos? Sí. Éramos en total 14. Ajá. De los 7 varones, había 5 músicos y 2, les gustaba, pero no cantaron. ¿Y es costumbre acá también de dar serenatas? Sí, yo soy serenatero. Sí. Y de esta manera vivimos una experiencia realmente muy linda, una experiencia distinta, recorriendo Villa Valle María, en el departamento de Diamante, a muy pocos kilómetros de la capital de la provincia de Entre Ríos, de Paraná. Si venís para estos lugares y recorres estas aldeas de Alemanes del Volga, no te olvides de venir aquí y preguntar para dar un paseo en este carro alemán. La vas a pasar muy bien, igual que como nosotros, disfrutando de esta hermosa gente de la provincia de Entre Ríos. Gracias. 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 Gracias.